Hola, mi nombre es Francis Harms y estamos en NAMM 2020 en el stand de Van Doren. Aquí estamos con Pablo Trejo, el representante de ventas para Latinoamérica. Hola, Paolo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, quería decir que estamos felices ahora de trabajar con uno de los especialistas de instrumentos de viento en Chile, que es Tom Spick y con Francis. Ahora pues ya Van Doren está en sus manos ahí en Chile para todos los saxofonistas y clarinetistas y es muy importante, así que contentos de ya empezar esa nueva colaboración juntos. Y bueno, que podríamos rapidito hablar de algunos modelos de novedades que tenemos para este año. Tenemos dos boquillas que son las Profile Sax Alto AP3 y Sax Soprano SP3, que son para saxofón clásico. El maestro Miguel Vilafruela, que está viviendo en Chile, las está estrenando y le encanta. También tenemos dos nuevos modelos de boquilla de clarinete de la serie Black Diamond, que es la BD4 y BD7, que poco a poco van a llegar también por allá en Chile. Y bueno, tenemos toda la variedad de productos von Doren, que ya la mayoría conocen. Y tenemos esa caña Juno, que es una caña que no solamente para principiantes o estudiantes, puede ser una caña también para todos los amadores de saxofón y de clarinete. Es una caña que tiene un corte más flexible, más delgado que las demás cañas de von Doren, pero eso permite que suena directamente, que tenga una respuesta directa. Y bueno, también es interesante que el costo es más económico. Y lo que hay que saber es que todo está hecho en nuestra fábrica en el sur de Francia. La caña es igual que las demás, el proceso de fabricación es igualito también. El empaque tiene el flow pack, tiene todo como las demás. Solamente que como es una caña que es más delgada, más flexible, tiene un costo menor que las demás. Así que es interesante y puede ser un buen producto para cualquiera que quiere o empezar a tocar saxofón o clarinete, o que le gusta tocar saxofón y clarinete, pero que no tiene la posibilidad de conseguir las otras cañas von Doren. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. De nada. Los productos von Doren están disponibles en nuestra página en Stopping, www.stopping.cl y además haremos algunas cápsulas de promoción a través de las redes sociales. Así que lo estamos esperando. Esperamos sus órdenes, esperamos sus opiniones, escríbanos. Y nada, un saludo desde acá, desde NAMM 2020 para Chile. Hasta luego.